Como un servicio especializado a través del cual se busca promover la lectura en la población infantil que habita en sectores vulnerables de Villavicencio, la Biblioteca Germán Arciniegas tiene a disposición de la comunidad el bibliomóvil. En el bibliomóvil los niños pueden encontrar cantidad de lecturas, de libros, de cuentos, de historias donde pueden entrar, interactuar con los libros, cogerlos, leerlos. Este servicio se convierte en una extensión de la Biblioteca Germán Arciniegas y permite a cientos de niños disfrutar de una gran variedad de libros. No tiene ningún costo, es solamente solicitarlo a la biblioteca y nosotros con el mayor gusto llegamos a su comunidad con el bibliomóvil y brindándole toda la oferta de libros que podemos traerle a los niños y sobre todo este espacio cultural donde los niños pueden interactuar con los libros. Las comunidades interesadas en que la bibliomóvil llegue a su barrio o vereda solo deben dirigirse a las instalaciones de la Biblioteca Germán Arciniegas y realizar la solicitud de este servicio especializado.